Y ya platicabas, Lalo, que pues hace un mínimo dos, una señorita pasó para que ya más adelante en el juego hagamos la votación para el jugador más valioso del juego de estrellas. Eddie Ramos lo tiene en pantalla en este momento, ahí está el nuevo lanzador. Sí, Tomás. Sí, es el nuevo pitcher. Bueno, hasta ahora yo creo, Lalo, que el más valioso está a la mitad del partido. Lo es Cañizano. Sí, claro, con el conrón. Con el de dos carreras. Eddie Ramos en la lomita de los Sultanes de Monterrey, señores. Pero esto no es lo que acaba hasta que se acaba, como dijo yo, Iberra, que acaba de cumplir de cuántos, 86 años. Caritas, que ahora son admiradores de peloteros, mañana podrían ser estrellas. Pero bien lo dijo Erick Rodríguez, Luis Borges, Pancho Córdoba, Alejandro. Primero hay que estudiar. Sí, eh. A Borges le dijeron en casa, por lo menos la prepa y luego haz lo que quieras. El problema de Luis Borges es que hacía lo que quería y después se hizo la prepa. Pero fíjate, Lalo, qué importante que está consciente y ese sistema que también, no todo es crítica, pero existe el programa de Tec Milenio con la liga que puede titularse. El que quiera, ¿no? O sea, la opción está ahí y el que la toma, qué bueno que la tome, ¿no, Lalo? Y hay varios, como Edgar Quintero, que a mí me parece un poquillo injusto, que no esté participando, por sus números, eh, no porque tenga algo a favor o en contra del patasalado. No, y porque llegó al conron 200, ¿no, además? Pero él es abogado. Podrían darse una buena platicada, un simposium entre tú y él. Pues el que yo creo que el caso más notable de lo que están hablando de estudiar y jugar es el de un pelotero. Que se llamó Bobby Brown, que jugó con los Yankees cuando ganaban, o en mayo todavía, los campeonatos. Y estudiaba mientras iba a ir a medir en los libros de doctor. Terminó de estudiar al terminar su carrera, uno de los cardiólogos más famosos de Estados Unidos. Y terminó luego ya que se cansó de operar el Corazones a la hora de la jubilación, fue presidente de la Liga Americana, Bobby Brown. O sea, que es un caso excepcional. Sí, primero, héroe de serie mundial, un buen bachador en los clásicos de octubre. Luego un estudiante que se convirtió en un gran cardiólogo de la Unión Americana. Y al final, por cierto, todavía vive Bobby Brown. Y terminó como presidente de la Liga Americana. Bueno, lo pasé, Tom Tomy, lo vigente en Estados Unidos es que aquí para que te seleccione o te draftee o te elija un equipo de grandes ligas, tienes que venir al sistema de la NCAA. Hay que decirlo, hay unos que seleccionan desde high school, lo que es prepa en México, y hay otros que ya lo seleccionan con la universidad. Con el college. Exactamente. Que slider de Eddie Ramos, Luis Abanicar, en lo dominó en rola, hacia Maxo de León, hijo de Maximino, aquel gran pitcher, Tommy, de los diablo, de los naranjeros, y ahora que está trabajando como coach con los signos. Retirado Guzmán, Junta 43, allá va la caseta del lado derecho. Sí, ahora hay muchos estudiantes, los jugadores de béisbol, pero te estoy hablando de una época en que los peloteros llegaban a grandes ligas de las granjas. Sí, sin estudiar la primaria prácticamente. O sea, no venían precisamente. Ese es el progreso que ha tenido el béisbol mexicano, Tomás, que cuando se firma un pelotero y se manda a la Academia del Carmen, no solo juegan béisbol y se meten de béisbol y desayunan béisbol, comen y cenan, sino se meten a lo escolarizado. Tienen la obligación desde hacer su cama. Patazo cómodo a Oscar Robles, un elevadito inocente de Rubén Rivera, es eliminado el panameño. Fly al 5. Hay dos outs. Bueno, y los tie... El momento cambió de los grandes hits, de los muchos hits que tuvimos, ahora ha sido Wining de Pichéu. Oye, y este Eddie Ramos está echando un bailecito que Michael Jackson envidiaría en su mejor tiempo, cada out que saca, ¿eh? César Suárez a batear, el tercer avance. De los sureños juegan con el Águila de Veracruz, venezolano, es sudamericano. En el círculo de espera, Luis Borges, yucateco, y juega para los Leones. Sí, yo entiendo lo que dice Tommy, antes se metían al béisbol, no sabían más que jugar béisbol, ahora se prepara el pelotero y hay varios que... Claro, o sea, han retirado, por ejemplo, el caso de Alfonso López... No quiero decir que eran alfabetas, pero... No quiero decir que coincidir contigo. Les dan educación, buena alimentación, los preparan. Inglés, bueno, hasta cuestión espiritual. Es un reportaje que nos enviaron ahí a TVC Deportes, y hemos estado ahí pasando segmentos en Extra Innings, pero sí... Y bueno, pues ya hasta proporciono pensiones. Es que tú puedes ponerte a criticar al loco, pero bueno, hay cosas que ya nos hicieron caso a quienes estábamos proponiendo. Y eso, creo que también esta fiesta de media temporada, sirve como plataforma para pensar que viene una mejor perspectiva para el pelotero mexicano. No sé si estén de acuerdo, don Tommy, Lalo, me interesaría saberlo, ¿no? Pues, mira, lo de la pensión ha sido un tema de muchos, de muchos años, y cuando oyes de alguien que está en desgracia, es momento de reflexionar. Pero qué lástima que haya una desgracia a la reflexión. Máquines, ahora, que en un cierto anoche debutó con los indios de Ciudad Juárez en el estatal de Chihuahua como manager, ¿eh? Se lo llevó Demian Hernández, qué gran toma. Eso es lo que vale el trabajo de mis compañeros. El costado Ramos viene para Jómez. Fue en arrepentido, la cuenta está llena, obesa, completa, saturada para el venezolano. Bueno, una vez hace tiempo se canalizó esto de las pensiones a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero ya sabes cómo se trabaja en lo del Seguro Social. Paga el... El patrón. El patrón y paga también el jugador. El empleado. El trabajador, sí. Sí, el trabajador. Pero bueno, ya no están haciendo caso. Eso es algo muy positivo. Y aquí, bueno, Eddie Ramos está disfrutándose todavía en la lomita. No sé si ya lo vieron cómo está ahí echando. Oye, pero es un tema también. Esas pensiones, no solo porque se retiren. Pero desgraciadamente la salud y la vida nadie la tiene comprada. Y los jugadores que andan fuera de su casa dejan, lamentablemente, muchas veces, niños en muy temprana edad de orfandad y viudas. Exactamente. Y eso hay que garantizar también los estudios de quien viene emergiendo. Lo dice uno porque uno también es padre de familia y trata de llevar lo mejor, la sal y el pan a casa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Todavía atorado en la cuenta llena con dos out bases limpias. Eddie Ramos frente a César Suárez, el tercer abase venezolano del Águila de Veracruz. Ahora representando a la zona azul. Alta de la quinta entrada. Ya lo dominó bien Eddie Ramos. Se fajó. Y todavía le puso estilacho. Tiró aceite y sacó helado. Sale sin daño. Y le aplauden más porque representa a los sultanes. Eddie Ramos pasa por aquí Gabriel Medina. Le manejamos un saludo, parte de la Liga Mexicana de Béisbol, activo con toda la prensa. Momento de comentar ahí abajo, Alejandro Aguerrevera. Nos vamos a quedar. Hay baile de unas jovencitas. Ya mandaron siete pitchers al bullpen de la zona surba. Te digo, con todo, ¿eh? Quiero asegurar a como ve el lugar Matías Carrillo y su tap. D Babygirl, por la para el surba. Tiene que ser su title. ¡Gracias! Gracias.